Y este es el transporte de turistas aquí en Brujas, en Bélgica. Miren que gran afluencia de turistas. Se transportan por los canales, un lugar y hoy Brujas está de fiesta. Hay mucha gente en las calles, hay una fiesta hoy. El 18 de mayo de 2023. Se siguen subiendo turistas a pasear por los canales.